y bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a darle solución al código de error o pantallazo de la muerte llamado invalid kernel handle bs o d que es blue screen of the dead y el código de error en concreto es el 0 x 0 0 0 0 0 0 0 93 y pues bueno para solucionar este pantallazo azul hay que ir a el menú de inicio vamos a escribir cmd o símbolo del sistema vamos a darle clic derecho y muy importante ejecutar como administrador si no sale el control de cuentas de usuario le decimos que sí y bueno yo tengo un poquito exagerado el tamaño para que se alcance a ver en el tutorial y sea elegible y bueno aquí los voy a explicar lo siguiente vamos a hacer uso del system file checker y vamos a agarrar con la opción de scan no aquí voy a explicar lo siguiente el system file checker es una herramienta que coteja o compara los archivos sobre la carpeta en la que se está ejecutando en este caso system 32 y lo que hace es verificar que todo esté funcionando bien que tenga una sinergia y que los conflictos que en dado caso se estén presentando en el mismo sistema los pueda resolver ajá entonces en dado caso de que un sistema un apartado o una dll esté dañada o bien la va a reemplazar o la va a estar actualizando y por ende muchas veces cuando el mismo sistema consulta un programa para correr ese programa necesita una dll para funcionar entonces antes de ejecutar el programa o cualquier aplicación o aplicativo porque no llegan a ser tan grandes necesita de lo que está almacenado en system 32 entonces si lo que está en system 32 que es la carpeta principal del sistema está mal por ende te va a mencionar el código de error o te va a decir que algo no está bien en tu equipo ahora para todo esto el sistema o bueno este escaneo puede que sea demasiado tardado como aquí lo dice porque hace un análisis entero del sistema y aquí depende mucho de la velocidad de tu ram de la cantidad de ram que tú tengas de la velocidad del procesador si tienes actualizaciones pendientes también influye un poco y en el caso de las laptops pues bueno mayormente están funcionando a un 60 70 por ciento de su uso máximo así que yo recomendaría que la tengas conectada a la corriente eléctrica para que esté desbloqueando su 100 por ciento de potencial ya que por defecto todas tratan de ahorrar energía y en el caso de las pc de escritorio influye bastante porque se puede decir que depende mucho de la capacidad máxima de tu disco duro ahora bien desde el momento en el que nosotros colocamos este comando cuando termina nos damos cuenta que terminó porque queda como que a la espera de un nueva de una nueva instrucción aquí nos dice que se completó la comprobación del 100 por ciento ahora aquí te puede dar un un resumen de si puedo reparar el error o bien si hay algo que no pudo reparar y que sigue pendiente entonces independientemente de lo que te dé aquí vamos a continuar vamos a hacer uso de una herramienta llamada deployment image servicing and magnetment tool la cual se abrevia como dism.exe y vamos a hacer el escaneo del modo online es muy importante respetar mayúsculas y minúsculas y vamos a realizar la acción de clean up o en este caso limpiar en base a la image o que sería lo mismo la imagen del sistema y la opción más importante restore o restaurar health bueno esto como tal restaura el estado de salud y las configuraciones por defecto del sistema es muy importante que ustedes lo escriban correctamente respetando mayúsculas y minúsculas espacios y tal cual yo lo estoy colocando ajá entonces cópienlo con calma espero que se alcance a ver bien y le vamos a dar un enter no de hecho incluso aquí nos dice deployment image servicing and magnetment tool y esto si puede ser extremadamente tardado tanto puede tardar 5 10 minutos si tienes una pc gaming tanto puede tardar hasta media hora 40 minutos dependiendo de qué tan grave sea el daño en el sistema entonces yo aquí sugiero que esperen a que llegue a ese 100% y pues bueno si una vez que llegue a ese 100% te pide un reinicio y te lo lanza como una tipo actualización es decir que te que al momento de realizar el reinicio te marqué instalando actualización 1 de 4 o 5 de 10 o así tú dejas que termine que haga lo que tenga que hacer no forces nada no le des el famoso botonazo no lo vayas a desconectar porque se encuentra en un proceso crítico del sistema donde está sustituyendo los archivos que son importantes no y bueno no hay que preocuparse como les digo incluso aquí el mismo sistema te dice que el proceso es bastante tardado yo sugiero que cuando realices esta tarea realices otra actividad no metas los comandos y te vas a comer te metes a bañar no sé te vas este te vas y te preparas un café no sé una actividad que te consuma suele decir que bastante tiempo media hora mínimo y lo dejes allí porque si es tardado no incluso teniendo pc gaming pues restaura los archivos lento no incluso aquí creo que lo que más va a influir sería la velocidad de lectura y escritura de tu disco duro si es un ssd o si es un unidad en bien mí puede que si esté influyendo como en este caso no que relativamente hasta me está sorprendiendo la velocidad con lo que lo está haciendo pero normalmente si es muy 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 tardado entonces pues aprovecho esta pausa para decirles que que se suscriban a mi canal que activen la campanita de notificaciones que me sigan en mis redes sociales o encuentran como arroba call me satiel y bueno igual no aquí al final cuando llega al 100% va a decir the restore operation complete completed o completado successfully o sea de una manera satisfactoria y te va a decir abajo igual lo mismo the operation completed successfully no y pues bueno ya después de que llegue ese 100% ya vas a poder reiniciar básicamente lo que hace este comando es agarrar la utilidad en dado caso de que haya necesario restablecer algo lo hace de manera online limpia la imagen y restaura a su configuración original entonces problemas del kernel o pantallosos azules estarían siendo corregidos porque ya tiene archivos que son completamente nuevos esto también puede servir para otros códigos de error por si tú llegaste a este vídeo por equivocación no descarto que lo intentes porque esto estaría restaurando prácticamente todo las únicas variantes que puede haber en cuanto a a pantallosos azules sería cuando tú utilizas más memoria ram de la que tienes instalada en tu sistema esa sería una y la otra serían problemas con tu disco duro que de plano o ya no retiene información o si es muy como grave el asunto en ese aspecto de que ya está corrupto o dañado un archivo importante es que no sé si detenerlo o dejarlo vamos a esperar un poquito más vamos a esperar un poquito más pero pues les vuelvo a repetir pese a tener pc gaming y todo esto si es muy muy tardado muchas veces yo si detengo el vídeo porque pues si es bastante largo o sea como les digo hay ocasiones que a mí me ha tocado que hasta 40 minutos se tarda pero tristemente es la la única opción yo creo que sí miren dejan que termine que llegue a ese 100% y reinician su equipo porque si se va a tardar bastante y pues no tiene caso de que aquí nada más me estén viendo hacer nada cuando pues el proceso es ese ¿no? aquí nada más es esperar a que llegue a ese 100% yo lo voy a cancelar y repito nada más para que no se lleve tanto tiempo entonces dejan que termine hasta el 100% y les va a mandar el mensaje ¿no? de que el proceso ha sido completado satisfactoriamente pero en inglés de process complete successfully entonces en cuanto les mande ese mensaje y esté nuevamente como que a la espera de un nuevo comando ya lo van a poder cerrar vamos a darle aquí en reiniciar y como les digo puede que les aparezca esto ajá que se los marque como como una actualización del sistema ustedes no forcen absolutamente nada y simplemente esperan a que reinicie solito ¿no? entonces vamos a esperar y este aquí perdón perdón creo que se salió entró al BIOS ahí está y vamos a iniciar sesión normalmente y bueno ahí está es que creo que me recargué en una tecla por eso y pues bueno sería prácticamente todo con esto quedaría solucionado esto funciona del 90 al 95% de los casos o al menos con este tutorial podrías estar descartando que es problema de la configuración quizás sea problema por un malware por algo así o que tu equipo pues está infectado y realmente eso es lo que no deja que que los procesos se se realicen correctamente yo sugeriría que le des una escaneada o sea si si persiste después de esto y te sigue dando el pantallazo que le des una escaneada con un con un antivirus porque al menos en el aspecto de configuración software y funcionamiento interno del sistema quedaría completamente solucionado y si aún así después de haberle pasado un antivirus como por ejemplo uno que yo recomiendo es Avast o igual el mismo Security Essentials de Microsoft si pese a eso sigue persistiendo el problema puede que si ya tu disco duro esté dañado es decir que su vida útil por ahora sí como vulgarmente dicen ya dio lo que tenía que dar o sea ya su esperanza de vida su ciclo de escritura ya se se concretó entonces ya verías otras alternativas o incluso pues checar la RAM que puede que a veces no te das cuenta porque dices ah pues si yo no descargué nada no me meto a páginas donde no me debo de meter le doy un uso convencional pero igual y qué tal si dejaste tu laptop por allí no alguien la agarró se le cayó al piso a lo mejor no se estrelló ni nada pero el golpe fue fuerte la dejaron en su lugar a lo mejor no notaste ni un solo rayón pero debido al golpe quedó como semi conectado no como que hace falso contacto la RAM o quedó así como sobrepuesta o el disco duro igual también está como sobrepuesto o sea tendrías que ya estar optando por por cosas físicas en cuanto al hardware pero al menos en humanamente posible en cuanto a software mi punto de vista como técnico en informática y como ingeniero pues esta sería la solución no y pues bueno espero que les haya servido yo sé que es bastante tedioso y que es aburrido lo que yo les digo sobre todo para aquellos que no son afines a esto pero es importante que sepan dónde está el problema porque muchas veces parecerá una tontería y checan eso y es la solución entonces si ustedes me dan más información si me complementan con con otro código a lo mejor se solucionó es si les mandó otro o o les apareció un error de configuración pues puede ser que el procedimiento varíe un poquito en una laptop en una PC de escritorio entonces les agradecería que me comentaran el modelo de su laptop o de su motherboard para yo darle seguimiento a algo más específico pero al menos con esto les aseguro que de que queda queda entonces espero que les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y nos estaríamos viendo en el próximo video yo soy Satiel bye